muy buenas a todos soy mariachi bienvenidos a otro capítulo de hellblade vamos a ver si si encontramos las tres runas para abrir la puerta no sé si me mola esto corre corre me cago en la leche y tenía que ir por aquí yo seguro si mira que aparecen símbolos bueno no está mal buscar la besta y encima coge la antorcha esa pues y buscaremos vale perfecto ya una más y buscamos la antorcha cogemos la antorcha yo creo que ya con la antorcha vale así que puedo inspeccionar la gruta tranquilamente sin que nada raro me reviento vamos a tener enciendido luces porque es un poco gallina pop 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 aquí y aquí mira, hay que ahí puede haber una runa, pero esto pues un cacho de una pero donde está mira con el reflejo, vaya suerte la mía pues, bueno, hemos hecho una, vale vamos a buscar más mira que hay más historias, la X, ¿me he dejado alguna? no vale, igual tengo que subir por aquí Sigurd recuerda que su padre una vez ha tenido una hermosa la hermosa por Odin Odin rompió la hermosa para traer la muerte de la Sigmund pero la madre de Sigurd todavía tiene las piezas y así Reyn reforga la hermosa hermosa Sigurd usa la hermosa primero para la hermosa su padre y luego él y Reyn van a buscar la hermosa puerta cerrada antes de nada a ver que había por aquí si había algo ahí ahí sí hay más historias el dragón Fafnir es tan grande y hermoso que sería imposible que le matara a la hermosa pero cada día Fafnir cruza a través de la hermosa para encontrar agua así que Sigurd se encarga un piso en el camino del dragón y se encuentra en la hermosa en la hermosa cuando Fafnir se encarga Sigurd se encarga la hermosa en el dragón hacia la hermosa Sigurd se encarga desde el piso y Fafnir se encuentra su matrimiento se asegura Sigurd que la hermosa llevará a su muerte la hermosa a la hermosa a la hermosa Sigurd se encarga la hermosa y cada hombre se quiera ser muy pobre hasta ese día y él toma el hermoso haciendo luces a ver si se me apaga aquí vale hay un hermoso candado no tiene pinta de que se puede abrir esta puerta tampoco estoy más perdido aquí es donde he venido no puede ser puede ser si vale bien ya me he encontrado ya me he reencontrado aquí más otra 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 más otra más y aquí me jodas tío no mola esto no mola vaya hombre tenemos que tener que empezar aquí más gente más gente vaya hostilado que no es que tengo como dos vidas tío lo que sea no se me ha echado antes lo de behind you que más, no se vayan todavía, aún hay más si le da para esquivar, que hecho donde están, y donde están, torcha aquí está la torcha ascender todo qué bonito, qué bonito bueno, pues ya he hecho otra en la noche, las olas en la oscuridad vienen a las paredes ella pensaba que todos podían verlos quiero decir, eso es lo que los niños dicen todo el tiempo, ¿verdad? que hay monstruos en la oscuridad de la vez que se realiza que solo ella podían verlos su padre, Xenvel podía ver el monstruo en ella y esto podré bajar? no, lo puede bajar pero ahí ha estado, ¿no? yo creo que sí, pues creo que por ahí ya he estado a ver, me falta una Um... Pues no tengo ni idea ¿Cuál me falta? La pesta, pero no sé dónde está A ver, vamos a bajar No sé dónde tengo que ir Me falta la p, pero no sé dónde Aquí no, desde luego Venga, vamos para arriba Por aquí es donde he venido Donde empiezas Y ya es el túnel este Pero aquí no hay nada, vale ¿Dónde estará la última runa? Madre mía Madre mía esta es donde encontró la otra runa esta es la entrada principal pues no pues no me ha quedado nada claro tiene esta puerta no la puedo abrir se abre del otro lado con lo cual por ahí tengo que ir aquí tampoco porque la caída es tremenda aquí se ha guardado por lo menos no, no tiene pinta de que sea aquí por aquí no se puede oír estoy un poco perdidito pues es que aquí no hay salida tío estoy dando vueltas como un pollo sin cabeza vamos a ver si encontramos esto último que por aquí mira por dónde ves que era para subir a partir de para bajar vale prenderé fuego al cuerpo y ahí no se apaga nada hombre y aquí está, aquí me marca, aquí me marca vale es cuestión de saber dónde va a encender la torchita que me marca que me marca que me marca ahí tenemos vale joder mira que me he vuelto loco buscando esto mira que está la entrada de la puerta vale joder me ha vuelto loco buscando joder me ha vuelto loco buscando coño corre y no pares, corre, 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 corre qué buen momento qué buen momento coño es la caída es la caída está debilidad no 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 es la caída Esta oscura... está ampliando. Mi padre mantiene a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. A mi, a mi. No me enganche. No voy a morir aquí Voy a luchar Pues vamos a buscar a Dillion Me imagino que la cabeza Ahora quiero ir hasta allá abajo Vamos a buscar la antorcha Ay, parece que tenemos Que no se te apague la antorcha, el chorrito Una puerta Vaya, hombre My friend Toma ahí Toma 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 ahí Ay Coño Joder, grande De los cojones Esquiva Bien, dale ahí Con el focus de los cojones Acaba Ya está Ay, no le veo Hombre Ven aquí Tengo una va ahí Preparada para ti Ven aquí Yo me lo quiero cargar Que estoy muy grande Ha caído Ha caído o no Que cabrón Que cabrón Ahora sí Ahora sí Ahora sí Uff Bien Bien, bien, bien Bueno, se ha caído Ahí parece que hay algo Vamos a mirar la puerta Para Hacer un focus Para quedarnos con la runa Que cojones Tampoco está mal Es así Hostia, sí que la siento mal Esa runa Y por qué Ahí va ¿Por qué me ha matado Me ha matado la runa? Sí No, es que lucha otra vez Ah, sí Anda No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué Me ha matado la runa A ver o no Bueno, eres tron Bueno Vamos a dejarlo ahí Tron Tranquilamente Bueno Un batacabado ¿Y por qué me ha matado? Es que no entiendo, tío No entiendo por qué Que antes me ha reventado Me pilla ¿Me pilla otra vez? ¿Dónde está? ¿Dónde está una R? Tiene una R Por aquí En algún lado ¿Por qué me ha ido sin luz? No sé No entiendo No entiendo, tío Mira, aquí hay una R Aquí, esto Esto es una R fijo Aquí hay que montar una R Como sea ¿Ya veis cómo sí? Ahí está Vamos a ver De otro lado Ahí Ahí está Ahí Toma ¿Ahora tienes tú? Bingo Sigo sin entender ¿Por qué me han matado antes? A ver Si me está poniendo el brazo Me agordo de cojones Ya veas tú Bueno, bueno Pues me va a seguir un poco más A ver Perfecto Tenemos que pasar por esa cascada Seguramente se nos apague la antorcha Y nos va a morder el culo En la bestia Pues ya sabéis Un buen like Un buen comentario Y alguna suscripción Lo dejaremos por aquí Ya sabéis Sed buenos Nos vemos 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 Gracias.